Pues bueno, vamos a continuar, nos lo dejamos en stream, evidentemente, agarré un poquito de las moneditas CTR, eso sí, hay que aclararlo. En esta ocasión vamos a darle un poquito más al modo historia de Crash Bandicoot, ¿no? Porque me gustaría tener todos los personajes desbloqueados, jugar más a menudo con mis compas, eso estaría padre, güey. El único con el que eres medio bueno, mi dog. Chinga tu madre, me haría, no. Aquí es la entrada. Güey, aquí tengo que entregar... Neta. Junta las reliquias necesarias para correr en este circuito. Bueno, las reliquias y todo eso las conseguiremos previamente luego en los streams, ¿verdad? Ahí quiero avanzar un poquito más en todo lo que hacemos. Mira, aquí no la hemos agarrado. Vamos a ver, esto se le dedico a mi amigo Mario y a mi amigo Diego. Esta pinche carrera me la va a pasar la primera, güey. Con todas las cajitas, chingue su madre. Se le dedico a mis dos grandes amigos que fueron conmigo a España. Venga, perrillos. Compra juegos en G2S, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento. Y además de todo esto, utilizando el código de descuento a Kim. 1.55. Las tres vueltas en 1.55. Yo dije, balazos, güey. Están tirando cohetes, güey. Güey, fíjense que aquí en mi rancho tiran muchos cohetes. O si balacean bien seguido, güey. Una de dos. Mientras agarre todas las cajas, lo puedo pasar, güey. No mames, me voy a quemar. No me quemé. Estoy una verga. Agarro este de dos. Oh. Arremángale. Vámonos, recio. Tengo 50 segundos casi. Por un poquito menos, creo. Tengo estos segundos que me quedan para pasármelo, banda. Creo que me lo pase. Vamos a agarrar. Si agarro el de tres segundos de acá adelante, creo que ya la hice, ¿eh? Uy, no la agarré. Acá hay una de tres segundos y la agarro y ya la hice. Listo. Un pinche nitro a la verga. Se los dije, güey, que se las iba a dedicar a la primera. Oh, mames. Por un segundo, literal. No, menos de un segundo, güey. Esta va para mis amigos. El Diego y el Mario, güey. Que no sé si siguen aquí, pero va para ellos. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Ya junté las reliquias que necesitaba. Vamos a ver si ya podemos. Órale, órale. Gracias. Ah, no, esto ocupa diez reliquias. Ah, cabrón. O sea, ¿a dónde tengo que ir? Ah, si era para acá, loco. Estas son las siguientes copas. Órale. Vámonos, recio. Copas facilitas, banda. Aquí no hay atajos, banda. A ver, a ver, unos cuantos atajos, ¿no? Aquí voy a demostrar mi nivel que tengo en estas nuevas. ¿Cómo que un bonger ahí yendo en primero, güey? Hasta ni les voy a pegar, güey. Me voy a sentir mal de pegarles. Muy fácil, ¿no? Esta carrera, ¿o soy yo? ¿O soy muy bueno? No, muy fácil, loco. La verdad. ¿O será que yo ya nada más estoy para las carreras de tiempo, no? Pues GG. Hasta con los ojos cerrados, no la puedo pasar. Apenas estamos sacando todos los personajes. Me voy a abrir los ojos, ya ganaste. Qué mamón ese. Muy buen trabajo. Ganaste un trofeo. Uy, de coquito. ¿Cómo estás? Ay, me cruzco al ver en el kinder, banda. La coco. La neta. Esta es la otra. Esta pista es hermosa, banda. Déjenme decírselos. Preciosa. Nada más tengo que ganar, ¿verdad? Ah, aquí se ve un atajo que quería recordar dónde está, la verdad. Mira, hay una puerta para un atajo, pero la verdad... No me acuerdo cómo va. Creo que es el principio de la pista, banda. ¿Dónde van mis perros? Bueno, recio. Uno fuera. ¿Y tú? Creo que el atajo está aquí adelantito, güey. Sí me eres aquí, güey. Pero no me acuerdo cómo se abre, güey. Es aquí así. Es que está por ahí el atajo, banda. Me acuerdo que te metías por uno templo de esos. Pero legítimamente ya no me acuerdo cómo es. Hija de tu pinche madre. ¡Me va a ganar! Hija de su putísima madre, sí me va a ganar. ¿Dónde está el atajo? Quiero buscar atajo en esta... En esta... Aquí hay un atajo bien vergas. Tienes que aventarle un ítem. Ah, y si es ahí. Sí, ¿verdad? Voy a guardar una bomba. No, ese no me sirve. Bueno, ahorita la que sí, a ver si consigo algo. Hija de... Hija de... Es este culero el que me está ganando, ah. ¿Cómo que no le gano, güey? ¡Ay, con el paso sí vas bien lento, cabrón! Pensé que iba a agarrar como un atajito. Aquí me sale algo para... ¡Ay, babosos! ¡No! ¡No! A huevo, me lo cubrió ese güey. Voy a andar diciendo en la partida pasada que esto está bien facilito, güey. Con una próxima también vale. Con este, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Una pocimita o algo, lo que sea, para atacar. Esto no vale, ¿verdad? Ok, me concentro full. ¡Ole, D-Wey! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Madre! ¡No mames, el Polar! ¡Ahí está! ¡Tengo una pócima! ¡Mono recio! Me voy a ganar esta otra pócima, güey. Nada, pues ya, ya sabiendo el atajito. Vean esta pócimita. Podemos decir que ya ganamos la partidita, ¿no? No, es que el atajo, el atajo sí, adelanta macizo, güey. Otra pócima, güey. No, me los dejé viejísimos en esta, ahora sí, güey. GG, bro. GG, bro. ¿Qué es eso? Se trataba, güey. Luego se trata de agarrar los ataquitos y ya lo hiciste, güey. Bien, paso, ¿qué me hizo, güey? Perfecto. Pues tenemos nuestra sexta corona y es momento de ver qué se nos desbloquea. Ganaste un trofeo. Ok. Algo me dice que esta va a estar difícil de conseguir lo de tiempo, güey. Me tragó la planta por andar viendo. ¿De cuánto que me los alcanzo, güey? No, mames. Ay, no me tragó, güey. Me alcancé a toditos, güey. La remontada te la dedico, mi amor. Ay, Salmerón. ¿Cómo estás, mi amor? Ay, me puse nervioso al saber que eras tú, güey. Te la dedico, bebé, a esta remontada que acabo de dar. Mira nomás qué pinche jugador tan experto y reconocido en el Crash Nitro Kart. Espérate, ahí no me salió. No, ahí tampoco me suputa, ma. Ya la cagué. Agarramos nuevamente el atajo, banda. Va a estar difícil ahora, güey. No la quiero cagar. TNT. Al menos que agarre turbo. ¡Uy! No llegué. No llegué. No llegué al atajito, güey. Justamente lo que pensé que me podía pasar. No, y me caí otra vez. No, güey. Me chingue su madre el cumpleañero, güey. Y me ganó aquel cabrón después de tener la remontada de mi vida, güey. Y esa madre es mía, güey. Me explotó y me tragó. ¿Cómo arruinar una carrera, güey? Precio, güey. A ver si vamos a ganarla ya, güey, por favor. Vamos a completar estas tres misiones. Se viene la buena, se viene la buena, chat. Híjoles, me ganó ahí lo del huevito dorado. Ah, pues como ven primero, luego luego ven el miedo a estos guatos. Vamos a ver si podemos alcanzar el huevito, güey. Che, huevito va bien rápido, el hijo de perra. ¡No! ¡Ay, no, babosos! Mínimo no me tragó la planta, estamos de acuerdo. A ver si podemos agarrar el huevito. Es mío. Vamos a ver si lo podemos atrapar ahora sí. Luego me adelanto, güey. Bueno, su perra madre me lo ganó y me va a aventar algo, güey. Estoy segurísimo. Vamos a ver si podemos agarrar el atajo. No. Es que luego me emociono con los perros atajos, güey. Hacemos la remontada del año, chat. ¡Hijos de su chingada madre! Es que ¿por qué me voy tan hallago en esta curva? Nomás tengo un misil. Para quien sea. ¡Hijos de su pinche madre! Me ganó eso. Si les puedo ganar el atajo, ya chingué, güey. No, no pude, no pude. Por aquí es más rápido. ¡Ok! ¡No! ¡Hijos de su pinche madre! ¡Ay, apenas le gané! ¡No manches, güey! Estuvo reñido el final, ¿no? Pues, bueno, completamos tres misiones más. Nos haría falta completar otras cuatro. Que lo vamos a ver en el siguiente video de esto. Voy a tratar de hacerme las otras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para abrir esta puerta, tienes que acabar en primer lugar en las cuatro carreras de la zona. ¡Ah! Pues, bueno, nos hacen falta todavía unas cuantas. Ah, somos otro día esas. ¡Ah! 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 ¡Ah!